Buenas tardes, soy Daniel Stulen. El 12 de abril es el verdadero Día de la Educación. Y me gustaría felicitar no solamente al pueblo ruso, sino también a la humanidad por el 60 aniversario del vuelo de Gagarin al espacio. Y propongo considerar este día como una celebración de educación verdadera y de calidad. Así que hoy me gustaría hacer varias reflexiones político-económicas al respecto. La educación debe ser lo más accesible posible para todos. La educación para el mejor desarrollo económico solo puede ser proporcionada por el Estado, incluida la educación superior y obviamente la universitaria. El sistema económico debería crear una fuerte demanda de conocimientos prácticos y también masivos de la mayoría y permitir que aquellos que realizan mejor sus talentos a través de este conocimiento avanzan rápidamente en la sociedad. Tales sistemas en la historia han existido con la base crediticia estatal del dinero y también la economía en su conjunto. El significado de educación gratuita es lo mismo que carreteras gratuitas y atención médica gratuita. Y al igual que el suministro de agua, esta tarea se puede organizar de manera eficiente y también rentable y todos deben tener las mismas condiciones del acceso. Y detrás de todos los milagros económicos estaban los sistemas de educación pública masiva que preparaban a la mayoría para una vida exitosa en una economía en rápido crecimiento. Fíjense que Gagarin logró volar al espacio 16 años después de la guerra más terrible que existía en la historia y que destruyó al completo la parte europea de Rusia que mató a 27 millones de ciudadanos soviéticos. ¿Cómo podría lograr algo tan inimaginable la URSS solo 16 años después del final de la guerra mundial? En 1943 comenzó la introducción de un nuevo sistema educativo, inmediatamente después de la batalla de Kursk, cuando la perspectiva de la victoria en la guerra se hizo evidente. Decenas de miles de hombres y mujeres fueron retirados del frente. Era parte del primer reclutamiento, digamos, de maestros para el nuevo plan de estudios para la Unión Soviética posguerra. Las necesidades de los escolares y de los maestros se equipararon a un ejército en guerra. Uno de los cimientos del supersistema de la Unión Soviética de la década de 1940 fue el sistema alemán Bismarck de educación real a través del cual se formaron todas las principales tecnologías del mundo moderno en Alemania hacia el año 1935. Física nuclear, semiconductores, motores de reacción, polímeros, productos farmacéuticos modernos, etc. Otras bases fueron el sistema de gimnasios tradicional ruso, la participación masiva a expensas del Estado y también la revisión científica de todos los métodos de enseñanza. Este sistema único duró solo hasta finales de la década de 1960, sobreviviendo por solo 10 años al sistema económico igualmente único de Stalin de finales de la década de 1940 y principios de la década de 1950. A partir de finales de los años 60 empezó el declive en la Unión Soviética. El enfoque de la enseñanza de las matemáticas en las escuelas y también en universidades ha cambiado y asignaturas como lógica, filosofía, psicología han desaparecido del currículum escolar. Las figuras liberales de la década de 2000 no fueron las principales o primeras en destruir la educación soviética, habiendo abandonado el desarrollo en la década de 1960, destruyendo los mecanismos de iniciativa y también el crecimiento de la productividad en su propia economía, la élite soviética se vio obligada a capitular gradualmente ante el Occidente. En aras de la continuación de las compras de cereales en condiciones preferenciales, la nomenclatura soviética cambió el apoyo de los aliados externos, programas científicos y técnicos que más asustaban al establishment occidental y se redujo al mínimo con el objetivo de apaciguar al Occidente. La perestroika de Gorbachev de finales de los años 80 y el colapso de la Unión Soviética solo formalizaron la quiebra ideológica que empezó a finales de los años 60. El crecimiento de la educación basado en el crédito estatal, la moneda soberana y la banca nacional, la iniciativa y el dinamismo tanto del sector público como del privado conducirá inevitablemente a la reactivación del sistema educativo en Rusia sobre las mismas bases que en la década de los años 40 y en la década de los años 50. No hay otra forma de dominar simultáneamente las tecnologías existentes, mejorarlas y también crear algo nuevo. El fenómeno de los libros de texto y la pedagogía stalinista es la educación masiva de una persona con pensamiento independiente y responsable de la aplicación del conocimiento al bien común. Y el daño causado por la introducción del sistema de Bolonia es enorme, y no solo estoy hablando de Rusia, sino a nivel planetario. Las consecuencias, bueno, lo estamos viendo con la masa aborregada y midosa sin principios ni escala de valores de estos comilones inútiles, como nos llama Rockefeller y Kissinger, incapaz de discernir la verdad de la mentira del mundo que nos rodea. Maestros de escuela mal pagados, a propósito, obviamente, exámenes con respuestas correctas, entre comillas, en lugar de comprensión del material y calificaciones de los más aptos, otra vez, entre comillas, lo que podríamos llamar meritocracia, en lugar de desarrollar los talentos de cada uno a nivel universal. Todo esto es exactamente lo contrario del sistema soviético de la década de 1940. Pero si pudieran empezar a construir un nuevo sistema en 1943-1944, en medio de la peor guerra en la historia de la humanidad, podríamos sin duda hacerlo ahora, hoy en día volvería a funcionar. Después, el resto del mundo podría copiar nuestra metodología, crear una sociedad de gente valiente, pensadores, independientes, y así mejorar la vida de todos en planeta Tierra por kilómetro cuadrado de espacio contra naturaleza. Para terminar, solo una cosa. Gracias, Gagarin. Gracias.